Silvia Pinal se enteró de la muerte de Irma Serrano en el aeropuerto. La diva del cine de oro habló sobre el fallecimiento de la tigresa. Ambas actrices dejaron un legado en el espectáculo nacional. De hecho, entre ambas apenas hay dos años de diferencia en sus fechas de nacimiento, y por ello se les debe reconocer su labor. Ahora, te contaremos que Silvia Pinal se enteró de la muerte de Irma Serrano en el aeropuerto, y te mostramos las imágenes. Irma Consuelo Cielo Serrano Castro fue una cantante, actriz y hasta política nacida el día 9 de diciembre del año de 1933, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Se le conoció como la tigresa y logró ser una de las intérpretes más populares de la música ranchera, así como una estrella del cine nacional. Del 1 de septiembre de 1994 al 31 de agosto del 2000, fungió como senadora por el PRI. Lamentablemente, falleció el día 1 de marzo pasado en la capital chapaneca. Al respecto, Silvia Pinal, su contemporánea, fue cuestionada sobre esta noticia y al parecer la actriz nacida el 16 de septiembre de 1931 no estaba enterada al respecto. La muerte de la tigresa conmocionó al espectáculo nacional, y aunque cimbró cada estructura, parece que la diva del cine de oro no estaba enterada al respecto. Por ello, medios de comunicación la interceptaron en el aeropuerto y le preguntaron de su opinión. A caray, ¿murió? ¿Pero cuándo? ¿De qué murió? Yo no sé qué decir porque esas cosas son muy personales. Yo no puedo opinar así tan a la ligera. Pero si ella no era tan vieja. ¿Cómo lo siento? Te mandamos todo nuestro cariño porque no podemos darte otra cosa. Aseveró la última viva mexicana. Por su parte, Pinal parece que lleva las cosas con mucha calma. Y es que pasó el fin de semana con Alejandra Guzmán y ambas pasaron puntas. Una buena albercada. Lo aprendí todo de ti y heredé las piernas más hermosas del mundo. Pura pierna Pinal, escribió la cantante. Así fue como Silvia Pinal se enteró de la muerte de Irma Serrano. Sin duda que el espectáculo nacional extrañará a la tigresa. Y qué mejor que una estrella de su tamaño para hablar al respecto. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.